¡Suscríbete! 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 No he usado nunca el arma que traigo en medio de las dos Que no me acuerdo ni cómo se llama Es de la rama de, creo que de la... Es que no me acuerdo ni cómo se llama, güey Bueno, esta cosa nunca la he usado, la verdad Se escucha bonito, eh Güey, se escucha hermosa, güey Se escucha como con silenciador Vamos a probarla, a ver cómo nos va con esta armita Que la verdad es que... Yo creo que sí la tengo, pero no creo que la tenga mejorada como la tiene él Así que vamos a ver cómo nos va Mierda, creo que nos va a mí, ¿no? No, no nos está yendo muy bien, ¿qué digamos, chavos? Es que vaya, creo que la mejor opción es usarme en el que la oro O sea, la arma esta... La probaremos tal vez en otro video ya con mi cuenta Porque creo que sí la tengo Y si no, pues la compro, no hay pedo Pero creo que él la tiene... Creo que todas las armas las tiene él, eh... Full Creo que ahorita no la checamos, a ver si me acuerdo ahorita y... Y la checamos antes ¡No, güey! ¡Puta madre! Tengo otro güey por acá Vamos a entrar como por ahí arriba Vale, vale Dime que lo mato, sí lo maté Vale, ¡no! Y le hubiera hecho picas y... Le hubiera hecho picas y me hubiera antado los dos Ah, bueno Este... No sé, o sea Sinceramente me quedo asombrado con la gente que le dedica... Le dedica tanto tiempo a los juegos Y que le mete tanto dinero Ok, aquí está el vato Vamos a entrar a un nuevo por ahí Amigo, no mames ¿Qué, qué, qué, qué? No ¡Uy! Esa puta bomba, güey ¡Oh! Bueno, eh... Vamos mal, güey Es que de hecho empezamos cuando ya está la pesada la partida Cuando empiezan las partidas La verdad es que a mí me da mucha mala grima, güey No me gusta usar... Eh... Bueno, no me gusta jugar con las pinches partidas empezadas Mira, pero WhatsApp lleva como dos minutillos Pues sí, pero para mí eso no... No es bueno Así es de que... De todo, vamos a remontar, eso lo sé Míralo Míralo, Nigi Míralo, Nigi Está todavía, eh Lo estoy viendo en la cabecita La cansé de la cabecilla, güey Sé que estás ahí, negro ¡Uy! Le tumbé el sombrero, güey ¡No! ¡No! Tiene un pendejo al lado derecho, güey ¡No! Estos putos sombreros, güey Si no fuera por su pinche sombrero Neta que lo hubiera matado ¡Ah! Es que los sombreros Cualquier sombrero Eh... Para los que no sepan Te cubren solamente De un disparo a la cabeza Por más caro Por más barato que sea Entonces ese güey tuvo mucha suerte ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué dices? ¿Qué, qué, qué dices? ¿What the fuck? Me empiezas a esperar, en serio Me empiezas a esperar mucho Y luego deja eso, güey Lo más malo es que todo Es que nos van a ganar Nos van a ganar los hijos de la chingada Y no puedo creer que vaya jugando tan mal, güey Tengo que remontar, chavos Tengo que remontar esta pinche partida Por mis huevos que la tengo que remontar A ver, no mames Pensé que era mi equipo Este imbécil ¿Por qué cambio el arma? ¿Por qué cambio el arma, WhatsApp? ¿Por qué cambias el arma? Vale, vamos a hacer esta madre Vale, vale No, no, no me lo quiten ¿Sabes lo que pasa, güey? Es que la sensibilidad La sensibilidad tiene la mierda Este morro, güey A ver, asómate Tengo una bala ¡No! Vale, vale Asómate, asómate otra vez Asómate ¡No! ¡Hijo de tu! ¡Por repente! ¡No chinga tu madre, cabrón! Ok, la sensibilidad La tiene muy, muy sensible Vamos a tener que bajarle Siempre me gusta bajarle las cosas O sea Vamos a dejarle como la mitad, güey Es que la sensibilidad Siempre me... Es lo que me caga a mí De la sensibilidad, güey Que siempre... Cuando se reinicia el juego Cuando hay una colección Se mueve, güey Y... Va a estar un chingo Para ponerla como te gusta Vale, no, no, no Pensé que la he matado yo Es mi compa Es mi compa Vale, vale Tengo que admitir Que la arma me está gustando esta ¿Por qué, WhatsApp? Pues porque está... Está lo que sea Está bonita Y se escucha muy bonito, güey La verdad ¡Uy, esa bomba! ¡Uy, esa bomba! Ok, ok, ok Esto no me está gustando Vamos perdiendo personas Mis compañeros también pendejos todos Los hijos de su puta madre Ya sé, yo también No estoy jugando muy bien Que digamos, pero oye Ay, Dios mío Empiezo... Empiezas a esperarme mucho Cuando no... Cuando no valgo verga, güey ¡Mira esa bomba! ¡Hija de la verga! Vale, vale ¡Pinche rocket! ¡Hija de la verga! No 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 Ay, es que tengo ganas De agarrar a putazos El monitor, güey Y a ese puto rocket Y a todos los pendejos rockets del juego Es que, Dios mío ¿Por qué hacen los rockets? El... Dice el dicho, ¿no? El... Ellos se crían... Bueno, ¿cómo decís el dicho? Ellos se crían y ellos se juntan Algo así No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo decís el pinche dicho? En el caso, güey Vamos a ver cómo nos va con esta armita Quiero probar más el arma Posiblemente Si les gusta este video Vamos a probar la belicista Que... Sí he probado unos videos Pero no hemos jugado mucho con ella La belicista Así que probablemente Jugamos el próximo video con esta O con la belicista Depende Depende con cuál me digan ustedes Vamos a poner esta Debería estar usando la sniper Porque la sniper mata un disparo Y esta, güey Como que se iba a matar un poquito más Este, güey, mi compa Sí, sí, sí Vale, pues vamos por aquí, güey Vale, vale ¡Dóndele, puto! ¿Ahorita te mataste tu perro? Ahora te mato yo, hijo de puta Vale, vale ¡No! ¡Qué virgas! Espero que hagas hoy una bomba Porque si no fue una bomba Me va a amputar muchísimo Cuando vea la repitación Y cuando esté editando el video Vamos a ver A ver, aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen, aquí vienen Vale, aquí viene una atrás también ¿Dónde está, güey? Vale, vale, está por allá Vale, vale, vale Empiezo a desesperarme mucho Vamos a sacar al aniquilador Un poquitito Un ratito Unos tres kills Y la guardamos otra vez, eh Vamos por aquí Y hola Wizard Hay un compañero en mi universidad Un compañero universitario WhatsAptil Que doy compa y todo Y se llama Wizard, güey Ahorita me acuerdan Oye, mi compañero Wizard Que sé que son cosas Que no les vale verga a todos Pero Ese güey está muerto, güey Vale, vale Lo rematé Lo rematé Vale, vale Hijo de la gran puta, eh Vale, vale Lo chingamos, lo chingamos ¡No cargues el arma! Hijo de puta ¡Oh, lo cansé de matar! Vale, vale Es que el arma es muy buena, güey La verdad Vale, mis compis Andan ahí a madre Matando ¡Ay, ese güera mío! Vamos A ver Apenas yo he visto al pendejo En la ventana De aquel lado, güey Y en otro pendejo Y me chiña, por favor Bueno, me gustaría Traigo el pinche detector, güey Pero es que creo que No me sirve en la partida O sea Ojo, ojo Estos pendejos son mis compañeros Yo pensé que eran los enemigos Vale, pues no van a ganar Por puntos Eso parece Aventamos una bomba por ahí Me he quitado mi sombrero, eh Maté dos What the fuck Vamos por aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Me están disparando Uff ¿Sabes qué, güey? Vamos a infiltrarnos Ya que estamos aquí Vamos a sacar al aliquilador, güey Y vamos a infiltrarnos Y... Pues hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta la atan siquiera Vamos por aquí Sé que van a aparecer, güey Sé que van a verme Por el minimapa Bueno, en el modo espectador Y me van a ver Y van a decir ¡Oh, voy por Whatsapp! Y me lo chingo, güey Ahorita Vamos a poner Vamos a poner O van a venir de una vez Fíjense Míralo ¡Asómate, hijo de puta! ¡Asómate! ¡Óndale, perro! ¡No mames! ¡No me digas que me lo maté! ¡Asómate, asómate! ¿Cuánta pinche vuelta, perro? Estoy muy, muy mal aquí, güey Solamente lo estoy apuntando a él Y no me estoy dando cuenta De quién venga Quién no venga ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! Ok, ven, ven, ven ¡Asómate, hijo de la verga! ¡Lo matalo, 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 matalo! ¡No! ¡Andere, güey! ¡Uy! ¡Qué bonito se siente matar un puto camper! Gracias, de todos modos, amigo No me serviste para nada Bueno, sí Me sirvió de distracción el vato, güey Vale, vale Te lo gano Vale, lo gané ¡Ay! Esa arma es muy buena, güey Es que Esta arma, güey La que estoy usando ahorita Es la arma nueva para mí Porque nunca la he usado, güey Es como Me gusta en el hecho de que es Silenciosa Tiene daño Y tiene mucha precisión Bueno, daño no tiene tanto que digamos Te lo gano, te lo gano Vale, saqué la OSG Hay viejos tiempos con la OSG Vamos a cambiar a la arma nueva Y ya nos quitaron la ¿Por qué? Porque, pues Porque yo lo Mira, mira, mira Puto roque de mierda, hijo de puta Muere, perro Ah, sí lo maté Genial Bueno, vamos a ponerle aquí el aniquilador, güey Mira, 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 mira Aquí spawneó a alguien, ¿no? Míralo, míralo Aquí está No No Puto Uy, ese kill Ese kill se huelía muy rico ahí, eh Míralo No Verga, güey Si remontamos a todo esto Tan siquiera salimos positivos Creo que no, güey Creo que no A lo mejor sí, güey No me fg Vamos a ver Oye, güey Después de todo quedamos en tercer lugar What the fuck Me merezco un aplauso, chaval La verdad Empezamos de la mierda Quedamos positivos Y quedamos en primero del equipo O sea, perfecta Yo creo que la que me ayudó fue la cuenta Yo sé que sí Yo sé que sí Porque tenemos tres armas Traemos el sheriff, güey Que sea lo que sea Para los que no sepan Y sé que muchos van a estar en mi contra El sheriff tiene más resistencia En el sentido de tumbar Es decir Si ustedes ponen Si ponen a un amigo que tenga a Sara Agarra Si tú Tú que estás viendo este video Tienes un amigo que tenga a Sara Y al sheriff Ponte de acuerdo En control suena o algo así Y empieza a tumbarlos A tumbarlos Y a Sara se va a morir como Alrededor de tres o cuatro tumbadas Sin dispararle Con toda su vida Al cien Y el sheriff va a tardar Como siete tumbadas O ocho Entonces sí Si tarda un poquito más De morir el sheriff Sea lo que sea Para los que no sabían Sí señores El sheriff resiste un poco más Y si no haga las pruebas De tomos algún día Lo haré yo Así que nada Espero que os haya gustado Cuídense mucho Y nos veremos próximamente En otro video Chau Que posiblemente Ya sea nuestra cuenta